Eh mamá y papá, ¿podemos ir a un centro comercial? No, nos vamos a la escuela, no al centro comercial. Papá, quiero ir al centro comercial, tengo ganas de comer McDonald's. No, nos vamos a la escuela. Por favor, por favor, por favor, quiero ir al centro comercial. Valentina, nos vamos a la casa y eso te presiona a tu papá grosera. Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, va. Valentina, no seas berrinchuda de que no vamos a un puto centro comercial y además vamos a chocar por tu culpa. Valentina, vamos a chocar por tu culpa, por tus berrinches. Quiero ir al centro comercial, 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 quiero ir al centro comercial. Valentina, ya basta con tus capichundeses. Ya es suficiente, vámonos al centro comercial pinches cabrones. Ya basta, vámonos a la casa cabrona. No, a la casa no. Valentina estás castigada, castigada por 500 años por comportarte mal en el auto, y te voy a pegar fuera. Ay, 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 me duele. Y ahora te voy a convertir en niño y cambiar tu voz. No, 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 no me cambies de género. No, amigo, suena diferente. Vete a tu habitación y no vamos a ver tus cosas favoritas y tus tiendas favoritas, ni ir a centro comerciales favoritos por McDonald's. W-A-A-A-A-A-A-A-A-A.